Juanca, tu problematic bebé, esta vez junto a Baggialle Me reporto en tu zona, la de diamaculona Por esta cuerpa tu te mudas a Barcelona La sandalia con blim, el etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Me pregunto, ma, que tal se te da moverlo Si se lo demuestro yo ya sé entretenerlo Desde que me pego sé que quiere probarlo Los diamantes no le fían, sé que puede pagarlo Nene, soy una popierta en París En un Bima todo blanco, color crema y tapiz El quema uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo, en eso soy una mis Nene, soy una popierta en París En un Bima todo blanco, color crema y tapiz El quema uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo, en eso soy una mis La sandalia con blim, el etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blim blim, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team No le baja ni un porcentaje, ella es corriente pero de alto voltaje Aquí te traje algo pa' que te relaje Puesto pa' hacerle ese booty un homenaje Pégate que quiero sentir tu equipaje Cuerpo de nuevo a meterle con corraje Tú tienes tu flow pero yo tengo el mío Tanto diamante que me descaló frío Acá arriba hace frío, que me congelo Patinando como en Disney sobre hielo Brillando como las estrellas en el cielo Y el piquete se mami, te lo cancelo Me acerco lentamente, la piro de frente Contacto frecuente, tu cuerpo lo siente A mí lo que me gusta es que eres independiente Distinta y diferente, follow me now Nene soy una pop pierta en Paris En un vima todo blanco color crema al tapis El quema uno de hierba y otro más de hachiz Si se trata de romperlo en eso soy un ami Nene soy una pop pierta en Paris En un vima todo blanco color crema al tapis El quema uno de hierba y otro más de hachiz Si se trata de romperlo en eso soy un ami La sandalia con blim blim, el piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blin blin Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blin blin Piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blin blin Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!